Música Y va a ser un gran estilo que va a llegar en algunos casos a Buenos Aires. A través de estos arquitectos italianos. Este edificio tiene una condición única en Buenos Aires. Es el único edificio donde se le reconoce la autoría al escultor. Porque nosotros vemos muchas cariátides y demás, pero este edificio no está escrito por, está firmado por un arquitecto, pero no fue el director. Una cosa es hacer una autoría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.